¡Gente bonita, que como yo, extraño a Adela Michi! ¡Ay, bien! ¡Luis Keike, muchas gracias! ¿Cómo se llevan los aplausos, Luis Keike? Siempre, es que velo con su carita toda preciosa y tierna. Sí, con su carita toda preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tierna, ¿te gusta que te digan que eres tierno? Es que eres tierno. Como Sarkosta, ¿no? Sí. Eres tierno, tierno. Ya que me pongan ahora esa, ¿no? Tierno, tierno. Pero tú sí eres divertido. Sí, no manches. No, no, no. Y carismático. Y podría seguir. Ay, doctora, hambre. Oye, Luis Diabro dice, sí fue así. Maca pidió beso, pero hasta yo se lo pediría. Yo estudié con Alaska. ¿Sí? Sí, claro. Claro, claro. Alaska no se lo pediría. Ay, pero es a toda madre. Es a toda madre. Yo soy fan de las dos. Graciela Allende dice, Maca, tienes una gran maestra. Sí, es cierto. Tienes una suerte. Por eso soy la ratita de la falda. O sea, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Qué chisme del beso. No hubo beso. No hubo beso en realidad. A ver, Gadget. Oye, la nota interesante para cerrar la semana. Traje algunas notas, digo, mucho más tranquilas. Hoy no dineros, hoy no demandas. Ay, sí, no queremos. Pero Twitter, al parecer, está probando muchas cosas. Hemos visto muchas cosas de Twitter que dicen que quieren, bueno, cobrar, quieren hacer muchas novedades, etcétera. Pero ahora esto se me hizo interesante. Quieren promover que haya la opción para que te enteres cuando alguien te está buscando. Que al final es algo que sí ocurre, por ejemplo, en redes como LinkedIn. Pero sobre todo porque te enteras de, oye, me está buscando esta persona que es de algún tipo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí más bien lo que se está yendo, sobre todo los titulares de varios medios digitales, es que, pues más bien, pues aquí va a ser para terminar el estoqueo porque al final mucha gente busca a sus exes, busca a distintos personalidades a través de medios digitales. Lo que sí están diciendo es que vas a recibir una notificación si alguien te busca. Tú puedes eliminarlo o puedes decir, oye, nada más quiero que esto se elimine durante una semana. OK. No sé, que tronaste con tu novio o algo por el estilo. Y no quiero que... En un mes no quiero que fulano sepa de mí, ¿no? O sea, y etcétera. O toda la vida. O toda la vida. O toda la vida. Entonces, digo, esto se me hizo interesante sobre todo porque al final creo que Twitter no termina de reinventarse. O sea, y la verdad, y estamos muy de acuerdo, aquí en México sí se volvió una red de mucho hate. Mucho. Mucho. Es un basurero luego. ¿Solo en México? Yo creo que sí. De pronto en Estados Unidos también se ha dado un poco, pero también creo que a consecuencia de lo que pasa en México. Yo les he contado que en algún momento yo cubrí de manera digital las elecciones de Peña Nieto. Sí, sí, sí. Y sí me decían los analistas desde Estados Unidos que lo que ellos veían en cuanto a trolls no se veía en otro... En ese momento no se veía en otro país. En otro país. Entonces, sí, México... Para México es muy importante Twitter, pero lo cierto es que creo que la misma plataforma está buscando hacer otra cosa sin que pierdan la esencia. Pero el tema de este manejo de odio y mala información es muy pesado en Twitter, ¿no? Muy, muy. Tiene unos laberintos Twitter. Híjole, no, no, no. De pronto es el inframundo, ¿eh? No sabes ni quién te escribe. No, exacto. Y, por ejemplo, Twitter es las pocas plataformas donde no hay, digamos, un candado para subir imágenes pornográficas. Sí hay muchas cuentas en ese sentido. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en Instagram o en Facebook. Sí, claro, claro, claro. En Twitter sí existe. Y que te aparezcan en tu timeline porque algún amigo le dio like. Ah, exacto. Eso pasa, ¿eh? O sea, tener amigos gays, perdón, significa que te van a salir cosas en tu timeline. O sea, a mí me salen. Digo, ¿por qué me estoy viendo esto? Sí. Porque un amigo le dio like. Ah. Sí, ves que ve sus intereses. Claro, claro, claro. Sí, puedes ver los likes. Pues no me hackearon a mí con una. Claro, exacto. Y eso, o sea, en otras plataformas automáticamente se podría haber baneado. Y aquí no. No. En Twitter. Hubo que bajarlo. Hubo que bajarlo, pero en fin. Y incluso hemos hablado de temas, por ejemplo, de denuncias, de baneos, que de pronto son bien tardados. Como que no están del lado del usuario. Eso a mí no me encanta. Reportar a alguien en Twitter es difícil. Dificilísimo. Te contestan después. Que debería de ser de inmediato. Claro. Pues por algo lo estás reportando. Y aún viendo el tuit, siempre te contestan de, no encontramos que esté violando las políticas de Twitter. Y es, ¿cómo no encuentras que alguien que te dice que eres un hijo del tal porque te va a hacer tal, está mal? Y en ese sentido, creo que Facebook y todas sus compañías lo hacen mejor. O sea, si hay como una confianza al usuario y, bueno, en lo que lo resolvemos, sí te vamos a limitar que esa persona tenga acceso. Ya. Pero, en fin. Oye, pasando a otros temas, Steve Bosniak se declaró en contra de, pues, que las empresas limiten el derecho a que los usuarios podamos reparar nuestros equipos. Llama la atención, sobre todo, porque al final, número uno, él es cofundador de Apple y Apple es de las principales compañías que limita esta situación. Sobre todo para que los equipos conserven justo los detalles que ellos tienen. Sin embargo, la reflexión de Bosniak fue, oye, pero es que nosotros así construimos nuestras computadoras. La Apple II fue construida así porque empezamos a reparar otros equipos que, en su caso a Bosniak, le sirvieron de base para lo que serían las primeras computadoras Mac. Ya. Entonces, él dice, creo que esto no debería de ser así y si las compañías tendrían que tener algún tipo de mecanismo para que le den esa libertad al usuario. Es una polémica interesante, sobre todo porque en varios estados ya hay varias personas que están apoyando esta situación. Y, finalmente, Adela, y volviendo a estos temas de ciberacoso, pues, algunos consejos rápidos para la gente que tenga este problema. Si alguien detecta que hay un ciberacoso, el primer consejo... G y G al servicio de la comunidad. Exacto. Muchas gracias. Gracias por estar para nosotros. Gracias. Muchas gracias. A nivel personal, hay que bloquear a esa persona y cortar la comunicación. Es lo primero. O sea, no le des juego. O sea, lo que se dice en medios digitales, no alimentes al troll. OK. En ningún momento... Bloquearlo de inmediato. Bloquearlo de inmediato. En otros... Después, compartir todo esto que está pasando con amigos y familiares. Hablar con adolescentes, hablar con niños de que esto puede pasar y que en el momento que pase lo tengan que compartir con sus papás. Y en el caso de, bueno, nosotros, adultos, sí compártelo con otras personas. Porque sí van a servir de referencia por si algo, ojalá no, llega a suceder. Ah, OK. Pero sí es importante tenerlo. Después, fíjate, esto se me hizo muy interesante, este consejo. Hay que guardar capturas de pantalla de las conversaciones. De pronto, como que a veces hay un mito o hay un tabú con el tema de guardar capturas de pantalla. Pero en este caso, si alguien te está acosando, si alguien está haciendo este tipo de situaciones, sí guarda capturas. Por si esto, obviamente, llega a otro nivel, haya pruebas. Tengas con qué. Y yo aquí agregaría que haya una referencia incluso de fecha y hora. Para que pueda haber incluso una línea de tiempo de los sucesos como fueron ocurriendo. Después de ahí, de pronto, hay decisiones que se pueden balancear o no. Mantén tus perfiles sociales en privado. Hay gente que no lo puede hacer. Pero si se puede hacer, pues quizá en algún momento sí cierra tu perfil para que evites ese tipo de situaciones. Y creo que lo que hemos hablado aquí también durante mucho tiempo, contraseñas. Contraseñas muy, muy seguras. Hay que cambiarlas de manera constante. Y si no, una muy compleja. Y, bueno, después les sigo conmigo. Porque ya me dieron Game Over. O sea, te dieron Game Over. Me dieron Game Over, fíjate. Pero hay continuo. Sí, exacto. Déjale, le pongo otra monedita, ¿no? Tuví continuo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Continuo que le llaman. Adela, qué bueno que estés de vuelta. Ya estamos por aquí. Muchas gracias. Gracias.